Oiga mi gente lo que me pasó Oiga mi cuento lo que sucedió Oiga que caso raro lo que me sucedió Que ella metió la mano donde no debía yo A lo oscuro metí las manos y a lo oscuro metí los pies Y a lo oscuro me di un beso Pero no supe apreciar lo que me sucedió Ahora que vengo arrollando Ahora que la vengo buscando Y a lo oscuro metí las manos y a lo oscuro metí las manos y a lo oscuro metí las manos y a lo oscuro me di un beso Y a lo oscuro metí las manos 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 y a lo Métame a los reyes Música Música A lo oscuro